Romy Morel Sé con los demás que andaba siempre por ahí Tú que me engañaste, tú que me humillaste, tú que me mataste ¿Cómo diablos te atreves llegar hasta aquí? Me marcho lejos a distancia y mi destino Solamente mi destino fue de hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Otras manos otro amor podré encontrar Piensa que serás muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves Volver hasta a mí Me marcho lejos y quizás en la noche, risas en la noche, llanto en la noche Me marcho lejos la distancia es mi destino Solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Es de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo verte sola con tu amor Robin Moret Cuánto sufrí, cuánto llorar Sí, Pepe Corniel, por una traicionera Me marcho lejos la distancia es mi destino Solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Es de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo verte sola con tu amor Robin Moret